Aristeo humilla y hace llorar a Javier. En el capítulo 62, primero jugaron un minigame, de hacer goles con las manos. Ganaron los contendientes. El previo que ganaron fue un juego de Twister candente. Después jugaron por el tablero de Hexatlón. Jugaron en relevos, a 10 puntos. La competencia estuvo muy remida. Aristeo humilló a Javier. Presumió diciéndole que ni lo dejó tirar. Se quedó poniendo los cubos. Fue tanta la humillación, que hizo llorar a Javier. Se fueron a relevos mixtos habituales. Natalí Brito se cayó dos veces. Y ganó el equipo rojo. Ganaron el tablero de Hexatlón. Al final se hizo de noche. Tal vez fue por una discusión. El equipo rojo ganó 5 mil dólares del tablero. En el siguiente capítulo otra vez competirán contra Rumania. Por sexta vez en esta temporada. Pues ya no llama tanto la atención. Solo es para juntar a Ana con Julián. La mayoría de las veces gana México. Por lo menos la producción debería invitar a los rumanos al premio. Si gana el equipo de México. Dale me gusta y suscríbete al canal.